Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti. Un mensaje de las hadas. Te quiero muchísimo Acuario. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Bueno, te dicen que pienses en el aquí y en el ahora. Tal vez estás pensando demasiado en tu pasado. Y bueno, eso te deprime hasta el infinito. O si piensas de una manera muy obsesiva en tu futuro, eso va a hacer que tú te obsesiones. Te va a traer una ansiedad bastante, bastante complicada que no te va a dejar ni de noche ni de día. Entonces, te están diciendo las hadas, bueno, a centrarse en el aquí y en el ahora. Y si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer escribiendo yo vivo en mi aquí y mi ahora. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver, a comenzar las lecturas del día de hoy con el tablo de Marsella. Para las personas que están en una relación, importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Y también vamos a hacer una lectura para las personas que están solteritas y solteritos y para su economía también. Bueno, ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor la dejes pasar. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti, qué siente y qué espera de ti tu persona especial. Y qué me les espero a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano y también el consejo de sus guías espirituales. ¿Tu persona especial es alguien? Bueno, tu persona especial siente que las cosas entre ustedes no van muy bien, siente que ha fracasado con relación a la relación que ustedes están viviendo en este instante, en este momento se siente bastante solo o sola. Es una persona que la verdad dice que no han sabido ustedes llevar bien la relación que tienen en este instante. Es una relación que parece que está como en picada, parece que está en bajada. Hay una situación bastante complicada. Es una persona que realmente te ha querido, que te ha amado, pero se siente muy muy frustrado, frustrada con lo que están viviendo ustedes ahorita. Es una persona que se siente muy solo, muy sola en esta situación. Es una persona que inclusive esta soledad, la desesperación que puede estar sintiendo en este momento, lo haya llevado o la haya llevado a cometer bastantes imprudencias. No sé, es alguien que ha intentado muchas cosas, que también se ha llevado por delante muchos sueños, muchos proyectos que ustedes han tenido. Y pues la verdad, la relación de ustedes no solamente los afecta a ustedes, lo que puede estar sucediendo en este instante con sus peleas, con sus discusiones, sino que al parecer también afecta a otras personas de ese entorno. Bueno, tu persona especial espera que tú logres resolver muchos problemas, dificultades que tienes en este instante con personas precisamente del entorno de ustedes. Han habido muchas peleas, muchas discusiones, muy seguramente relacionados, sí, con la relación de ustedes, pero tal vez hay demasiadas personas opinando acerca de los que ustedes hacen o dejan de hacer precisamente con las decisiones que ustedes deben tomar como pareja, como relación. Eso solamente lo incumbe a ustedes, bueno, solamente tienen ustedes derecho a opinar, a menos que exista algún tipo de maltrato. Nadie tiene derecho a inmiscuirse en las decisiones de una pareja, de una relación. Vamos a ver qué espera, qué piensa de ti tu persona especial. Es una persona que piensa que la verdad tú debiste haberte, o sea, tienes que ser como más fuerte, no sé, como más firme con ciertas personas, con ciertas situaciones. Quisiera que tú fueras así de esa manera, que no permitieras que otras personas opinen tanto con respecto a la relación de ustedes, a lo que ustedes deban decidir. Es alguien que siente que has dejado tomar demasiado cancha o demasiado espacio de la relación de ustedes que otras personas se inmiscuyan en sus relaciones, en sus decisiones, perdón. Vamos a ver qué me les espero a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, la situación tiende a mejorar para ustedes, definitivamente a que sí, tiende a mejorar mucho, mucho. Tienden a resolverse problemas y dificultades, al parecer o tú o tu persona especial o los dos van a tomar la decisión de hacer un pare, de hacer un alto en esta situación y mirar realmente qué es lo que están haciendo y tomar una decisión. Pero yo creo que la decisión que van a tomar es de seguir adelante, de avanzar. No importa si poco a poco, si muchos pasos y pocos pasos, pero sin perder el ánimo. Sí, mejor dicho, sin tanta prisa, pero sí, pasos firmes van a comenzar a ustedes a dar. Definitivamente es algo que se viene bien. Tal vez esta tormenta que ustedes están atravesando ha sido un dolor de cabeza para ti, se ha convertido en algo que tú no esperabas en este instante o que, bueno, se venía cocinando desde algún tiempo y estalló definitivamente en algún momento. Bueno, lo que sí tienen que tener cuidado en un futuro más bien cercano o si ya mismo tienen síntomas es acerca de la salud física de ustedes, también de su salud emocional. Me hablan las cartas de que se cuiden mucho, que se cuiden mucho. Si tienen síntomas ya vayan donde un médico, se hacen checar, tomar análisis, exámenes y todas las cuestiones para que puedan estar más tranquilos. Bueno, no tengan en menos síntomas que puedan estar teniendo, dolores de cabeza, dolor de estómago, mareos, cosas así, bueno, tal vez cosas en las piernas. Bueno, algo que ustedes estén sintiendo, por favor, vayan al médico. Te dicen los ángeles que los sueños te hablan acerca del futuro. Te van a hablar tus guías espirituales a través de los sueños. Tal vez tienes la mente demasiado nublada, con problemas, con dificultades y no sabes qué camino tomar. Bueno, pídele a tus guías espirituales que en sueños te revelen hacia dónde ir, hacia dónde coger y ellos con mil amores de mil amores te van a ayudar. Si necesitas orientación profesional de alguien, búscala, algún consejero matrimonial o de pareja, orientador espiritual, psicólogo, psicóloga, bueno, algo, constelador familiar, reiki, lo que tú, lo que el universo ponga en tu camino, utilízalo para sanar. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de que a pesar de que ustedes tienen personas en su entorno que les hacen como el feito a ustedes, pero también hay personas que realmente los aman. Hay personas que realmente los quieren ustedes y que los quieren ver juntos y que quieren que ustedes progresen. Son amigos de verdad, son amigos que tienen cierto poder para decidir ciertas cosas en sus vidas y tal vez en su entorno y que les van a ayudar mucho, mucho. Bueno, también te quiero invitar en este momento a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor, que la dejes pasar. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que toda tormenta, que todo huracán llega a su fin. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Gracias a Dios que en esta vida no hay nada eterno. En este mundo nada es eterno. Hay una canción de Darío Gómez, un colombiano, que dice así. Entonces, bueno, ten esperanza, ten fe, métele la ficha, métele el hombro a la situación que ustedes estén atravesando ahora. Hablen, cuadren cosas, organizen cosas, lleguen a acuerdos y sigan adelante con la relación porque viene algo bonito, algo bueno para ustedes. Entonces, esta tormenta no es eterna. Bueno, esa tormenta se acaba ya mismo en el momento en que ustedes tomen la decisión de que se termine. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Esta tormenta llega a su fin. Bueno, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor, la dejes pasar. Vamos ahora con la lectura. Le mando muchos abrazos a ustedes, mis queridos, que están en esta relación. Tal vez ahora están en problemas, pero viene algo bonito. Bueno, ahora sí vamos con los solteritos y las solteritas. Bueno, vamos con mis solteritos y solteritas a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué me les está pasando ahora, mis solteros, qué me les espera también a ustedes y qué consejo me les tienen a ustedes sus guías espirituales también. Y también, bueno, a ver qué me les dicen los ángeles, las hadas y también el tarot de egipcio a ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a ver, organicemos mejor las cartitas para que las puedan ustedes visualizar mucho mejor. Ahorita tal vez algunas personas que saben de lectura de cartas, pero claro que cada uno tiene su manera especial de leer las cartas y todo es muy respetable. Bueno, mira, tú en este momento estás saliendo de cierta situación, sí, avanzando poco a poco, pero los resultados vienen muy, muy buenos para ti. Realmente excelentes resultados te esperan a ti con relación a cierto problema, dificultad que estás teniendo. No pierda la esperanza, persevera, sigue adelante. Mira, también me dicen las cartas que hay cierto asunto amoroso que te ha tenido a ti, pensativo, tal vez a una persona con la cual tú terminaste y no terminaron muy bien las cosas. Hay algo que se va a resolver de esa situación. Hay cierta conversación que les espera a ustedes dos que es necesaria, que es absolutamente necesaria para aclarar cosas, para seguir adelante con sus vidas y para tener una paz y una tranquilidad y poder avanzar cada uno por su camino. Las cosas pintan bien, las cosas se ven bonitas para ustedes. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano? Bueno, hay cierta situación de un dinero, de un, no sé, vas a recibir una noticia, tal vez no muy agradable relacionado con un dinero, alguna inversión, negocio o algún emprendimiento que tú estás queriendo hacer. Tal vez no es el momento de hacerlo, tal vez es el momento de frenar un poquito, de tener un poquito de calma y esperar a que las cosas tengan un mejor panorama para ti. No te aceleres tanto, no te aceleres demasiado. Bueno, que del afán no queda el cansancio y las cosas mal hechas. También me dicen las cartas que hay cierta dificultad, pero que no pierdas el ánimo. No pierdas el ánimo, sigue adelante con tu vida, sigue adelante con tus planes, con tus proyectos, pero solamente que aplázalos un poquito porque viene algo totalmente maravilloso con esos sueños y proyectos que tú estás teniendo. También me dicen las cartas que seas más prudente con tu salud física. O sea, que te cuides mucho más, cuidado con lo que bebes, con lo que tomas y con lo que comas. Y también tu sueño, el sueño también, tu salud emocional, cuídala muchísimo. Sé más prudente contigo mismo, quiérete muchísimo más. Te dicen los ángeles que tu inspiración lleva al más allá. Hay alguien que ya no está aquí con nosotros y que te tiene un mensaje súper especial. Te dicen que creas en ti mismo, en tus capacidades, que trabajes, sí, pero que también le dejes al universo trabajar. A veces quieres controlar demasiado las cosas y eso no permite que el universo trabaje a tu favor. Vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio a ti el día de hoy. Bueno, progreso ya, progreso, algo bonito, algo que vas a hacer junto con otras personas y que va a salir muy, muy bien para ti. No te desesperes. Las cosas vienen, las cosas vienen bonitas para ti, pero tienes que tener un poquito de paciencia. Vamos a ver qué me le dicen las aas el día de hoy, que vayas a casa por ti. Hay un lugar que tú consideras hogar, hay personas que tú consideras familia. Es momento de ir a un de esas personas a ese lugar a recibir cariño, a que te apapachen. Y bueno, y si no lo tienes, hazlo tú mismo, tú misma. Haz un hogar de tu casa, de tu habitación, de tu mansión, de lo que tú tengas. Haz un hogar de ese lugar y consiéntete a ti mismo, a ti misma y sigue adelante. Necesitas recargar energías. Vamos a ver qué me les dicen ahora las cartas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Puedes escribir, yo me tomo mi tiempo para amarme y consentirme. O simplemente escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Recuerda que esta lectura, si no resuena contigo, por favor, la dejes pasar. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en esta ocasión por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, hay cierto proyecto que la verdad no se dio tan bien como tú lo esperabas. Pero mira, las cartas me están diciendo que si esta situación no es tan favorable, es porque viene algo nuevo para ti, algo muy bueno. No desesperes porque viene la ayuda del universo en camino. Y los ángeles me dicen que la razón alumbrará tu vida. Tal vez te estás empeñando demasiado en cierta situación, negocio, inversión, camino, trabajo, estudio, lo que sea, algo relacionado con tu economía. Y de pronto por ahí no es. De pronto tienes que mirar otras opciones. Bueno, te dicen el tarot egipcio que en ese momento no te empecines en cierta situación, ya en ese trabajo o en ese negocio. No te empecines ahora. Espera, ten calma, ten paciencia porque algo que a ti te va a robar el corazón viene. Y te dicen las hadas que puedes manifestar cada uno de tus deseos. Bueno, fíjate bien que realmente lo que estás vibrando, o sea, nosotros atraemos no lo que deseamos, sino en qué estamos vibrando, ya en qué frecuencia de amor, de prosperidad, de carencia, de pobreza, de riqueza, en qué estás vibrando tú en este momento. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te invito a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Te quiero muchísimo, Acuario, y te espero en una próxima oportunidad.